Hey muy buenas amigos de youtube yo soy FJJ98 y esto es la introducción de un nuevo videojuego que voy a grabar se trata del grande foto 3 bueno pues vamos a comenzar yo ya tengo un juego aquí pero como voy a subir voy a grabarlo de nuevo y ya comencemos que recuerdos me trae este juego el número de City Bank oh un carro ay lo va a matar ay lo va a matar ay lo voy a matar ah no sabia muy bien esta es la primera misión ok ok yo voy a manejar entramos entramos vamos a manejar voy a matar voy a matar a voy a matar voy a matar voy a matar hay que brincar parkour a ver ya tengo pistola ok manejemos vamos a ver que tan bien manejo quiero saltar, quiero saltar, quiero saltar, vámonos por aquí, por aquí, por aquí choque de vuelta bueno, vamos a ver a todo derecho mmm oh mira, oh giro, 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 no puedo lograr el giro oh, 5000 está bien andale eso lo pasa por policía bueno, vamos a llegar al al punto de guardada es aquí espérame un momento chicos no me tardo 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 metaleo como yo ok vámonos, ahora me tumbó la defensa ok vamos al no creo como se llama, del Luigi es aquí yo como soy un ciudadano no respetable voy a dar la vuelta aquí me voy ciudadano respetable revista hasta ahorita no he matado a nadie llegamos me bajo con mi postura las chicas del Luigi me aburre la historia así que lo voy a adelantar consigue un vehículo, oh perfecto, nada más que lo voy a llevar a arreglar según vamos a ir por Misty lo que quiero hacer chicos es llegar a tres misiones diarias vamos a hacer la la dos y ahorita llegamos a la tres vámonos por Misty miren que bien manejo uy soy un buen conductor estoy hecho para la NASCAR tomaremos un atajo me agarro la caja aquí está Misty aquí está Misty vázale hola Misty llegamos ufff primer accidente que he tenido ok ok ooo muy bien no importa te voy a llevar a Misty no 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 salte 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 misty corre 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 gracias vámonos aquí vámonos aquí súbete y vamos mi carrito quedo ahí he hecho tristes bien, vamos a dejar a Misty otra vez me volteé quedé vivo quedé vivo, es lo bueno quedé vivo otro accidente y ahí hubo 3 me voy a pasar ya me lo llegamos es aquí misión cumplida ya llevamos 2 misiones ahora bueno pues esto fue la introducción al canal yo quisiera hacer 3 misiones pero es muy tarde ahorita son las 11 11 20 de la noche y pues yo mañana tengo que ir a estudiar y pues bueno me voy a despedir con otro salto pero nos vamos a ir por un trailer ahora a ver que tanta velocidad tiene no los quiero dejar sin diversión no los quiero dejar sin diversión así es que aquí no vamos agarramos el trailer vámonos esto ya me está gustando un salto no voy a frenar para nada vayamos al salto y esto ha sido todo like, suscribanse nos vemos hasta el próximo video chao un salto